Una vez, por ahí está Ay, menos, también eres un chingo de calor Bueno ¿Listos? ¿Todo bien? ¡Bueno, qué tal amigos de YouTube! ¿Cómo están? ¿Cómo se encuentran? Espero que estén muy, muy bien Porque yo la verdad estoy al millón Para la acción, claro que sí ¿Cómo podrías ver en el sitio? ¡No mames, cara de verga, güey! ¡Ya presentame! Oye, carnal, te debes de esperar, te dije que te tenía que presentar primero ¿A qué? Tengo el culo caldoso, güey No, carnal, es que no es mi culpa, güey O sea, no, no, espérate, es que estoy grabando, carnal No me hayan pagado, güey ¿Cómo que chingas? No, te pagué antes de que viniera Te voy a grabar, güey No, güey, no, no ¡Así no te voy a decir que me acabo de... ¡Ey! ¡Empezamos! Eso, Toño, el aguacatero Mi gente hermosa, ya saben Para este video necesitaba tener un invitado Porque como podrán ver en el título de este video Vamos a hacer el día de hoy ¿Qué vamos a hacer? Vamos a reaccionar a nuestras fotos de cuando estábamos diez morros Así es, así que por favor te voy a pedir que tomes asiento Te traigas un refresco, unas palomitas Y disfrutes porque las siguientes imágenes que aparecerán en pantalla Puede que sean un poco desgarradoras Ahora vamos a empezar este pedo ¿Empezamos por los libritos o por este pedo? No son muchas, no son muchas fotos, la neta Ay, no Ay, no, la primera que nos apareció Yo les quiero confesar que toda una morrita en el kinder No, pero... Estaba muy morro, ¿no, carnal? Aquí está Ahí se ve Eso, morrito Capi, dilo, carnal Fue con lo que te encontraron Atrás de los mañones Me escucharon y decían Cabrón, todos los dedos Bueno, pasamos a la siguiente Aquí es una foto donde está mi carnal Mis dos hermanos Para la gente que no sabe Nosotros somos tres Es el pequeño, yo y el mayor Somos tres Y aquí está una foto de mi hermano mayor El menor y mi madre Ahí se alcanza a ver la fotito Api, tenías buen porte, carnal Me gustaba el estilo Un gorrito de súper Que tenías antes, güey O sea, el estilo de roba Eras un poco salvaje Este... Cero guarache Cero playera O sea, a este vato No le importaba nada ¿Me entiendes? Su día a día era una guerra Api, aquí Pues es un momento muy especial, ¿no? Estaba bien, morro Yo no lo acuerdo de eso, güey No, pues estabas terminando el kinder, carnal Ahí podemos ver un poco de concentración Entre tu mirada y la de la señora, güey En las fotos no hay un orden Simplemente son fotos pasadas, ¿ok? Pueden ser pasadas de hace dos o diez años ¿Me entiendes? Entonces nos acabamos de encontrar una Pues creo que fue cuando terminaste, ¿qué? La prepa La prepa Este día se nos inundó el cuarto allá en El Coloso, ¿te acuerdas? ¿Cuándo? ¿Cuándo? Cuando es mi intrudo, güey Bueno, aquí podemos ver Este... Una foto en la cual Mi carnal No sé por qué esa mirada Si la comida le agradó Era un pastel El güey ya llevaba... Fui un pastel Pero ahí, güey De morrillo yo era gordo A ver, aquí hay una foto de Rulo, güey Y yo al lado Observando Un taco No sé si era un taco Un bolillo Una tortilla No sé qué era lo que tenía en la mano Pero lo miraba con mucho deseo, carnal A ver, aquí este... Al parecer tenía... Yo tenía unos, ¿qué? ¿Seis? Seis, siete años Estaba bien concha Había salido del jale Todo relax Todo tranquilo Ay, no Luisón, picarón Casanova Ay, dímelo Esta fue la terminación de mi kinder, carnal Obviamente, pues me pusieron una lady Cuando me dijeron ¡Eh, la foto, la foto! Puse mi mejor rostro, güey Con su lady En el vals Ok, aquí vemos que ya estamos creciendo Estamos, este... La madurez se empieza a entrar a nuestro cráneo Me gustaba tu flow, güey Papi Era un rockstar, bro ¿Sabes? Dos pulseras en los pies Eso no cualquiera Yo nunca me voy a olvidar, güey De esa foto, carnal Bueno, en esa foto Los pongo en contexto No sé qué había pasado El chiste es que yo estaba llorando Porque me hicieron algo Me hicieron enojar Me hicieron encabronar Y estaban tomando fotos Y yo estaba llorando Y a huevo mi mamá Con Rulo Querían una foto Mira, llorando, güey O sonriendo No, porque yo estoy llorando, güey Jamás se me va a olvidar eso, güey No, pero a lo mejor Te querían hacer reír, güey Wilson Yo lloré, papá Bueno, ahí se ve O sea, si yo te estoy diciendo, carnal Es porque yo estaba llorando, güey Tenía rabia Yo me acuerdo de esa foto, güey Jamás se me va a olvidar, güey Ay, no Esto tienes que, pues, explicarla tú, carnal Ay, no A Chile éramos muy galanes Aparte, cada quien tenías una guala en la casa Era como un... Teníamos tres perros nosotros Que se llamaba Chiquilina, Panther y Pirata Sí, a... Aquí está Chiquilina, Panther y Pirata Ahorita el que sigue vivo es Panther No, Panther ya lo enterramos, güey Sigue vivo pirata Y ya ves que tú fuiste a tirar con mi jefa a Chiquilina Chiquilina, donde quiera que estés Te amamos, por favor, vuelve Amarme Soy yo Ese soy yo, güey Bueno, mi mamá me dijo que era yo Soy yo, güey Pues ve, puto de chamaco Este es mi carnal Morrillo Despreocupado En esta foto Este... Pues era la terminación de Rulo, ¿no? Este... Pues sí, éramos unas pinches pirinolas De hecho, no somos muy altos Nosotros, ¿qué medimos? Uno sesenta No llegamos a uno setenta Ni yo O sea, él medirá que uno, ¿qué? Uno sesenta y cinco Cinco Yo uno sesenta y ocho Estamos casi, casi del vuelo Entonces, pues Si no somos muy altos en la actualidad ¿Qué esperabas? Cuando íbamos al kinder Aquí ya estaban más rujos Ay, no Ahí era todo un puberto, carnal Era todo un puberto, afi Ahí estaba conociendo a doña Chayra No, aquí ya estamos de catorce de febrero, güey Ya, bro Iba en este... Iba en primero de prepa, Holmes Api, pues aquí tenía a las princesas, pues Hincadas Ok Rodeado de ladies Ah, claro, api Tú sabes que yo en el kinder Era todo un picarón, carnal ¿Te acuerdas de la maestra? Que lo chuchero Oye, yo estoy al lado, güey Cuando fue mi terminación de kinder Mi hermano... Ibas tú, ¿no? Ibas tú Pero ibas pelón Porque tenías un putazo aquí en la frente, ¿no? Y mi carnal, el rulo Iba el día del diente, Grey, de aquí Ajá, de aquí Iban todos desgraciados A la pinche terminación Y yo bien contento Ok Acabo de encontrar una foto De alguien puberto, ¿ok? Para la banda que se está preguntando Cómo se veía Wilson cuando iba en la prepa Pues te veías bien Te veías fresa Tranquilo Pero pues nunca entrabas a la escuela, ¿no? Es él Aquí podemos ver también una foto mía, güey Aguanta, es que hay dos versiones Mira Yo creo que... Porque es la... Si te das cuenta, esas fotos son las mismas... Es la misma sesión Fue el mismo día, no Fue el mismo día, güey Fue el mismo día Pero esta foto... Güey, esta foto me da un chingo de nostalgia, güey 20 de abril del 2010 Aquí está la fecha Yo tenía 10 años Tú tendrías 8 8 años Y aquí está Chiquilina La perra que mandamos a desaparecer Y esta es una foto donde pues está claramente Lo que es la seriedad retratada, ¿no? Dijeron posa tranquilo Y pues yo pose tranquilo Aquí, mira Está la fecha 20 de abril, sí Es solo la misma sesión de fotos Y esta, güey No mames Ah, es cuando estábamos en la casa, no mames Es cuando vivimos en la López, güey Tendría yo ahí unos 6 6 años, güey 6 años Tranquilo Ya saben, Warriors Sin... Sin chanclas En la tierra O sea Uno creció, Warrior Oh, Chet Ok Mira Güey, no me tenía hasta el pelo castallito De que me lo vivía en la playa, güey Ahí estamos los 3 Mi hermano mayor Luis y yo de morritos Yo andaba pendejando A ver Esta foto, güey Yo al chile Estaba prevenciendo el futuro, güey Jay Cortés En algún momento Se iba a hacer ese corte de cabello, güey Yo ya lo traía desde... Pero aquí si te acuerdas, güey Nosotros nos habíamos tuzado Este fue el día que nos tuzamos Nosotros no metimos tijeras Yo recorté a Luis Y Luis me recortó a mí Cuando estaba de morrito Api, tú sabes que de morro Hundo el arma de Barbera Shark Blamero Electricista Albañil Ya sé Pero no quedó bien el juego Y papi Y pues esta es una de las mismas de hace rato, ¿no? Este, nada más que ya fue Esa playera era de cholo, güey ¿Te acuerdas? Sí, era mía, güey Pero me gusta que mi jefa Cada que nos tomaba foto Nos decía Póngase como en las plantas Para que se viera No sea, alegre y la verga, ¿no? La foto más seca, se ve Guache Según la planta le daba color Nos vemos todo seco Uy, uy, uy Aquí con la carlangas, güey Cuando terminé la prepa Era todo un puberto Tenía 17 años Recién había conocido a Manuela O sea, virgen Muy buenos recuerdos, güey Muy buenos recuerdos Aquí tenemos a Luis A ver, pues Yo, yo, ¿qué? ¿Ay, qué? ¿O qué? O sea Aquí está mi carnal Pues aquí este Ay, no Hay personas que no se deben de ver Por favor No, pero este es el pasado, güey Esa, es que Eras tú Mi prima Mi carnal Que fue tu padrino Mi jefa Terminaste la Me regalaron unos tenis Unos Converse Botines, negro Pues aquí el chile no sé qué verga decir, güey Te veían más No, estaba de la verga, güey Un poco más prieto, güey Estábamos prieto El chile está bien feo Bueno Mejoré, güey Estaba asustado más No sé, te ve más chupado Te ve más No sé, güey Algo, algo Hay distinto ahí, güey Aquí estoy ya de morro Le metía macizo al foco Es en el mole, güey Estas fotos Que les vamos a mostrar Son el mole Habrá sido alguna fiesta Pero fue en el pueblo, ¿no? No, no Fue en la casa No sé, no me acuerdo Si es que mi mamá nos arregló Nos peinó Y toda la onda Y dijo Órale, vamos a tomarnos unas fotos Wilson, la verdad Me gusta tu pote, güey A chile, güey O sea, velo bien A mí también me gusta el tuyo Mira, estás pasado Serio, me gusta tu mirada Tu cara Claro, mi mamá Feliz No, y Raúl Ni que se diga, güey Parece un pinche diputado Una mamada así, ¿no? Antes andaba bien gordo, güey Puro tragando, güey Aquí este día fue mi cumpleaños Estábamos ¿Cuántos crees que estabas cumpliendo ahí, güey? Si te suena esto, me mal Yo no me acuerdo ya de este pedo, güey O sea, de este día En el restaurante Yo no me acuerdo, güey Ah, este fue el día de tu terminación, güey Y tú estabas en la fila En el vals Pero quiero que vean a detalle A mi carnal O sea, estás en una postura, güey En la cual Si tú dices un diálogo así de que Vamos, por Acapulco Pones esa cara, güey Y esa idea Ganan, güey, las elecciones, güey A Chile ganan las elecciones, güey Así, güey, convences a quien sea De hacer lo que sea, güey Aquí andábamos con mi jefa Donde doña Marta Doña Marta era una vecina Que todavía vive Y pues... En esa foto Estaban mi amada, Raúl y Wilson y yo Y ya, salve de explicación Aquí andábamos Donde doña Marta No, de nada, Chile Yo este video lo quería hacer largo, güey Acá, entretenido, güey Pero no coopera, carnal, güey No, pero no, sí, güey No estás cooperando, güey, carnal Esta playera era tu favorita, güey ¿Te acuerdas? ¿Cuál? A Chile no, güey Bueno, aquí estaba cumpliendo No sé, como 20 años Estaba cumpliendo 20 años Y estaba muy crudo Y estaba viendo otra vez Por eso es que me veo así Es mi tía Y mi jefa Es un cumpleaños que tuve Si tengo 24 Hace 4 años Hace 4 años Yo soy el morrillo, ¿no? Simón ¿Tú eres este, no? Simón Yo ya no me acuerdo de eso No mames, Wilson y yo, güey A Chile, güey, si no quiere grabar, dime, güey Si no quiere grabar, carnal, dime, güey Lo podemos finalizar aquí, güey Le decimos a la banda que luego cotorreamos y así, güey A ver No, ya bien Esas dos personas son papás de mi papá O sea, mis abuelos Pero ellos son más petiriznays Aquí están Esa fue mi terminación Estaba con mi padrastro y con mi jefa George Y me habían... Me acuerdo que este día me regalaron un anillo Doña Herme La cuma No mames Sí, güey Ella fue mi madrina de terminación Me regalaron un anillo Y me acuerdo que era de Winnie Pooh, güey De oro ¿Qué le pasó? Me empeñaron Aquí, pues, es Rulo comiendo Bueno, él lo está comiendo Él está cotorreando No sé por qué hay un peluche Una crema Nivea Y hay patos al lado, ¿no? Echándose un pinche pañecito Es que nosotros somos de... Bueno De pueblo, güey Somos de pueblo, güey Somos de pueblo Pero tenemos como que dos... Como que dos... Piensa, lo carburalo Nadie te lleva a las carreras Como dos situaciones, ¿no? Nah, güey Yo siento que tuvimos dos estilos de vida Ajá, ándale Sí, era como de que en el pueblo... Con mi papá era otro Era diferente Y con mi mamá era diferente Sí Con mi mamá era la del pueblito, ¿no? Crecimos en matrimonio separado Entonces, como de que siempre en la escuela O temporada de clases Con mi jefa Vacaciones, puentes, fines de semana Con mi papá Y pues, por eso es que tuvimos así como... Muchas experiencias, ¿no? En la vida Pero tuvieron chidas, los dos La playa El pueblo Si hubiera lógica Y un humano se convirtiera O evolucionada A nosotros ya nos hubieran salido las camas Nos pasábamos 24 a 7 en la playa Y pues bueno, mi gente Eso ha sido todo Espero que te haya gustado Espero que te haya entretenido Este video Fue un reaccionando a fotos de antes A fotos del pasado La verdad Muy bonitos recuerdos Siempre ver fotos muy bonitos recuerdos Muy top, muy chido Pues ya se la saben No olviden suscribirse Si aún no lo han hecho Dejen su like Echen su comentario por ahí Para que se arme el pinche cagadero ¿Quién era el más guapo De los tres de morritos? Es buena pregunta Yo a Chile Para ser honesto Y tampoco quiero Escucharme cagaparlos Pero siento que Tú No, de morrito Bueno, de morro Si estaba pa' la verga De morro yo daba miedo Hey raza Eso ha sido todo Espero que les haya gustado Cuídense mucho Nos vemos En un próximo video No sé cuándo Porque la neta Soy muy puntual Soy muy responsable Para subir videos a YouTube A veces tarda una semana A veces un mes O hasta 15 meses Sale mi gente Cuídense mucho Se lo lavan Y recuerden Si tienen internet Nos vemos En el próximo video Lo intenté wey Por mal Sale banda Cuídense banda Eso ha sido todo Mi gente Cuídense mucho Los quiero Los queremos ¡Joder!